Aguavira En la inmensa soledad, en la lejanía En la inmensa soledad, en la lejanía Tomaron quincón de dulce melodía Y un espécimo de amores Se ve allá en mi horizonte Y oye un amor resonar Y un marido en su cantar Que dice así En la inmensa soledad, en la lejanía En la inmensa soledad, en la lejanía Tomaron quincón de dulce melodía Y un espécimo de amores Se ve allá en mi horizonte Y oye un amor resonar Y un marido en su cantar Que dice así Y un marido en su cantar 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 Guajira, guajira, oye, camina el sol Oye, camina el sol Guajira, guajira, oye, camina el sol Guajira, guaja, camina el sol Guajira, 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 guajira Guajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj La amaneció en el sitiar Los gallos cantan, tú te canto Por la mañana el maquerito se levantó ¡Vamos, Llamarco! ¡Vamos, Llamarco! ¡Vamos, Llamarco! ¡Vamos, Llamarco! ¡Vamos, Llamarco!